Amigos, bienvenidos a UBSAN Español. Mucha atención. El gobierno federal de los Estados Unidos anuncia a todo el pueblo americano de qué se trata esta amenaza grave e inminente a la seguridad nacional de este país que mantiene en este momento reunido a los líderes del Congreso para tomar la decisión de cómo responder a esta amenaza. Quédate hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que ha tomado por sorpresa a todo el pueblo americano y que mantiene encendidas las alarmas a lo largo y ancho de todo el país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento. Fíjense lo siguiente. El día de ayer se encendieron las alarmas en todos los Estados Unidos. Líderes del Congreso informaron a toda la población acerca de una amenaza grave e inminente a la seguridad nacional de este país que está a punto de llegar en cualquier momento e incluso algunos de esos líderes en el Congreso de los Estados Unidos instaron al propio presidente Joe Biden a desclasificar la información para decirle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. Han tratado por supuesto de traer un llamado a la calma para que no cunda el pánico dentro de la población americana, pero lamentablemente la falta de información hasta este momento ha mantenido en vilo y en suspenso a todo el país. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el señor Jake Sullivan, eludió alguna de las preguntas sobre esta grave amenaza a la seguridad nacional sobre la que la administración del presidente Biden al parecer ya ha notificado al Congreso oficialmente el día de ayer. Ya les voy a decir exactamente lo que ha ocurrido porque el día de hoy tenemos noticias de último minuto. Por supuesto, al parecer se ha revelado la verdad de que se trata esta amenaza que pone en peligro el día de hoy la seguridad nacional de este país. Pero antes que eso yo quiero decirles lo siguiente. A mí me parece que ha sido algo irresponsable por parte de algunos líderes del Congreso y también de los políticos en Washington y particularmente de la Casa Blanca anunciarle al país justamente que existe una amenaza, pero no dar ningún detalle de lo que realmente está ocurriendo en los Estados Unidos o lo que pudiera ocurrir. ¿Cómo es posible que mantengan a la gente en suspenso? Que por supuesto el pueblo americano se preocupa cuando ve un anuncio de este estilo y lamentablemente la falta de información que hemos tenido durante las últimas horas ha mantenido en vilo y por supuesto muy preocupados a la mayoría de gente que vive en este país. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha dicho a todos los miembros del Congreso que sus líderes habían sido informados de la situación el día de ayer miércoles e incluso el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso de la Cámara de Representantes Mike Turner ha pedido al presidente Joe Biden de manera pública que desclasifique toda la información sobre esta amenaza y que por supuesto se lo diga inmediatamente al pueblo estadounidense para poder tomar las medidas necesarias. Por supuesto yo creo que la transparencia tiene que privar sobre todo pero también tenemos que entender que hay cosas de seguridad nacional que no se pueden estar diciendo públicamente en los medios de comunicación porque pone en riesgo justamente esa inteligencia por la cual el gobierno de este país, el Pentágono, las agencias de inteligencia obtienen la información por supuesto para tratar en definitiva de proteger al pueblo americano. Yo creo que la forma en que se ha hecho estas declaraciones desde el Congreso de los Estados Unidos por parte del presidente del Comité de Inteligencia en mi humilde opinión como dije anteriormente han sido un poco irresponsables y lo que ha hecho es sembrar el pánico en todo el pueblo americano. Pues amigos el día de hoy al parecer se conoce la verdad de lo que está ocurriendo. Los Estados Unidos tienen nueva información de inteligencia sobre las capacidades militares rusas relacionadas con sus esfuerzos para desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia y con esta amenaza que el Congreso de los Estados Unidos denunció el día de ayer. En pocas palabras al parecer ahora al señor dictador de Rusia Vladimir Putin se le ha ocurrido la brillante idea de lanzar armas nucleares y ponerlas en el espacio. Por supuesto esto llena de preocupación porque imagínense ustedes tener armas nucleares apuntando a la tierra en cualquier momento apuntando a satélites también de inteligencia que se encuentran en el espacio y que han sido enviados allá por el gobierno de los Estados Unidos evidentemente ponen peligro la seguridad nacional de este país. Pero tenemos que preguntarnos lo siguiente ¿Cómo es posible que el dictador de Rusia presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin haya llegado hasta este punto? Un señor que invadió Ucrania hace aproximadamente dos años que se ha revelado en contra de la legalidad internacional y por cierto que es un prófugo de la justicia porque recordemos que Vladimir Putin se encuentra solicitado por la Corte Penal Internacional, tiene orden de captura internacional para ser detenido en cualquier momento como es posible que este señor ahora haya traspasado todas las barreras de la legalidad en el mundo y ahora incluso pretenda colocar armas nucleares en el espacio. Un peligro para todo el planeta tierra en este momento muy principalmente por supuesto para los Estados Unidos de América principal adversario internacional de la Federación Rusa. La información de inteligencia fue informada al Congreso y a los aliados clave de los Estados Unidos también algunos legisladores dicen que es lo suficientemente grave como para desclasificarla y hacerla pública inmediatamente. La OTAN tiene un papel muy importante ahora en este momento porque no se puede permitir que Vladimir Putin cumpla con estos objetivos de ahora colocar armas nucleares en el espacio. Me parece sumamente grave que los países de la OTAN, principalmente los Estados Unidos, hayan permitido que este señor traspasara la línea roja que le fue impuesta hace dos años cuando pretendía invadir Ucrania, por supuesto, traspasó esa línea roja. Ahora, en este momento, esto es un mensaje de que el dictador de Rusia, Vladimir Putin, no le teme a ningún tipo de autoridad en el mundo y, por supuesto, no le importa poner en peligro no solamente la seguridad de los Estados Unidos, pero la seguridad internacional en su conjunto. El sistema sigue en desarrollo y aún no está en órbita, así lo han dicho fuentes de inteligencia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que se encuentran familiarizados con la inteligencia. No está claro hasta este punto hasta dónde ha progresado la tecnología rusa, así dijo uno de los funcionarios. Otro de ellos, por supuesto, también pertenecientes a la comunidad de inteligencia de este país, le dijo a un importante medio de comunicación que la amenaza no implica que un arma se va a usar para atacar humanos de manera inmediata. Pero, por supuesto, la falta de información certera mantiene, como dije desde un comienzo, en suspenso a toda la población. Y yo creo que en este momento no solamente los Estados Unidos tienen que mantener esta angustia o preocupación. La preocupación tiene que existir en todo el mundo en general hasta que el señor presidente de Rusia, mejor dicho, el dictador de la Federación Rusa sea apresado, sea detenido por esta orden de captura internacional que mantiene en el mundo y sea llevado ante la justicia. Es momento de que la Federación Rusa y el pueblo de ese país, que por cierto el pueblo ruso es un pueblo noble que lamentablemente se encuentra liderado por unos malos políticos y malos líderes que han sembrado justamente el comunismo y el socialismo en ese país. El día miércoles temprano, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el congresista republicano Mike Turner por el Estado de Ohio, desató una tormenta en el Capitolio cuando emitió una declaración crítica anunciando que el panel tenía información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Fue la alerta emitida el día de ayer por parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Recordemos uno de los comités que mantiene o que recibe información clasificada, información secreta acerca de todos los riesgos a la seguridad nacional que recibe este país. Ahora, el día de hoy, de acuerdo a este comunicado, la Casa Blanca ha dicho vamos a reunirnos con el GAN de los ocho. Para las personas que no saben lo que significa el GAN o la banda de los ocho en el Congreso de los Estados Unidos, pues prácticamente son las ocho personas claves en todo el gobierno de este país que toman las decisiones en cuanto a las amenazas de seguridad nacional. Entre ellas, por supuesto, se encuentra el presidente de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría en el Senado, el líder de la minoría en el Senado, el líder de la mayoría y minoría dentro de la Cámara de Representantes y los presidentes de los comités de inteligencia y de armamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se mantienen en el Congreso y que, por supuesto, son las personas claves que van a tomar la decisión de cómo responder a esta amenaza rusa. El congresista Turner, en su comunicado, ha instado a la administración de Biden a que desclasifique toda la información relativa a esta amenaza para que el Congreso, la administración y todos nuestros aliados a nivel internacional puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para cómo responder a esta amenaza que ha sido cernida el día de hoy por parte de la Federación Rusa y muy principalmente por parte de una persona que mi humilde opinión no se encuentra en sus cabales. Por supuesto, me refiero al dictador Vladimir Putin. Un intento de lanzar al espacio un sistema antisatélite con armas nucleares violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe explícitamente cualquier objeto que transporte armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva sea enviada a órbita. Por supuesto, esto tendrá una respuesta bastante sólida por parte del gobierno federal de este país y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que, en mi humilde opinión, tienen que responder a esta amenaza de manera inmediata. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, encienden la caparita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.